Hola amiguetes, aquí ErnilHD en un nuevo capítulo más de las de Isof de Cirix con Dua, nuestro Buru Haider Ashinger. Y bueno, en el capítulo anterior comenzamos por la zona esta de Rojan haciendo un par de misalcillas. Acabamos aquí en Gondor, donde los asedios van que vuelan. Dolamroth ya ha caído, pero bueno, han habido intentonas de Minathiris, Jeddon, de Pinas Jelin, de Erek, de todos. De hecho, yo voy ya para Pinas Jelin. Y aquí están las tropas de Khan, que son bastante numerosas, son unos 200, no, 300, 350, contra, ya veis ahí, Paranorma, las tropas que tienen ellos, nada, poquito, 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 250. Más mi 100, así que nos aproximamos y participamos en el asalto. Hostias, muchas almenas veo yo ahí. Oh, mira la casa esa quemada. Voy a romper la puerta. Todos están subiendo solo, hay una escalera, voy a romper la puerta. Hostias, mirad, mirad donde tiran, mirad. Mirad los cabrones, eh. Lo malo es que aquí puedo que me salgan 80 millones y la madre de cabrones. Miedo, me da miedo, me da miedo, me da miedo, voy para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás, voy para atrás. Dios, cabrones, venid aquí, venid aquí, venid aquí, venid aquí, venid aquí, venid aquí. Ah, protegerme. Ya está, ya está. Pero bueno, así se anima la cosa, si tenemos que estar ahí, eh, si tenemos que estar esperando a que suban todos. Es una, es una locura. O sea, caen, caen casi de una hostia, ya. Y un mandolazo caen. Toma, más recursos, como salen listas, igual han salido a tope. Venga, vamos a tope, madre mía. Ahí están esos orientales de Cannes. A meter mucha caña. Y vamos para adentro, venga, todos ahí, venga. Meterse a tope. Ginete de pony. Toma el carajo, cabrón. Estos están en las torres todos, seguro, cabrón, están ahí en las torres. Ahora hay que subir a saco, pago. Venga, unos por ahí, otros por ahí. Oh, Dios, como me molesta así, me está volando, me está volando. Vamos. ¿Y si subo yo por aquí? Luego podré comunicar, comunicar por arriba, a ver si no comunica. A ver, es que subir ahí con todo. A mí, a mí, a mí, a mí hay carnazas. ¡Hostias, hostias! Y tanta carnaza, cabrones. Dios, Dios, que me tiran. Hijos de puta. ¡Ay, coño, ese no es! ¡Qué susto, tío! Y aquí no hay nada, ¿no? Esto es súper guay, salón aquí, bolón, pero nada. Ya no me voy a volver a jugar, a subir por aquí, pero tela, ¿eh? ¿Cuántos quedan? Hostia, 33 son más, ahora son más nombrujos. Por cierto, ¿están todos como fuera? De hecho, ¿están fuera? No, no, están... Están dentro y por ahí arriba todos. No tengo rango para tirarle, a ver. No, es imposible. Voy a tener que subir por una torre. Bueno, aprovecho y subo... Ah, no, aquí no hay escalera, en este lado. Hostia, solo está esa. Voy a subir por un lateral, por una torre, pero... Me da un poco de miedo, ¿eh? El headshot le metió. Bueno, aquí, cabrón. Ponía del... Flecha, no. Flecha, no. No seas... ¡Hostias! ¡Hostias! Refuerzos... Nuevos enemigos han llegado justo ahí. Refuerzos también. ¡Ah! Dios. ¡Dios! Menos mal que ha salido. Dios, no te sucedes, colega. Siempre se puede hacer otra cosa en la vida. Madre mía, qué sustaco. Me pilla ahí dentro con... Es que ese es el problema, ¿eh? El puto... Todo está incendio, ¿eh? Pilla ahí... Pegándose de palos todo el mundo. Vamos, cómo mola esto. En verdad, está guapísimo. Me está gustando más este asedio que el de Dolan Roach, ¿eh? Del capítulo anterior. Mucho más, mucho más. Es que no puedo entrar. No sé si... Por aquí no podré subir. Voy a intentarlo, pero... ¡Oh! Cómo mola este arma, ¿no? Esta lanza, tío. La lanza está guapa, ¿eh? A ver... ¡Uf! Qué velocidad de subida, ¿eh? ¡Voltarse todos, hombre! Aún me veo que me tiran y me caigo, ¿sabes? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta que me tiran! ¡Ah, cabrones, cabrones! ¿Están dando a mitad, no? A ver, mi vida. Yo creo que sí que estoy matando, porque hasta aquí tal... ¡Shh! ¡Anda! Tengo vida, pero... Esto haría falta... Esto es una lanza, la puedo coger. Es un juego raro, ¿no? Hombre, de aquí yo estaba dándole bastante a ellos. Nada, esto es una locura. Por ahí no se puede... Hay que pillarlos por detrás y fuera. ¿Cuántos quedan? 38, joder. Es que quedan... Es que quedan muchas de ahí dentro, ¿eh? Lo que pasa es que estos están perdidos. No saben dónde están, porque... No buscan por las zonas, las texturas. Y aquí están. No están bien definidas, es lo que yo decía. En el episodio anterior. Me subí por aquí, pero miedo me da. Miedo me da antes, pues más miedo me da ahora. No buscan enemigos han llegado. No buscan enemigos han llegado. Están ahí. Ahí es donde está todo el mogollón. Esta chica es buena. ¡Ah, mierda! ¡Me he quedado! ¡Dios! No sé si me he quitado mucha vida, pero el ostión creo que ha sido pequeño, ¿sabes? Ah, no. ¿No es aquí donde está todo el mogollón? Ah, sí. Sí que es la escalera, tío. Sí que es aquí donde está todo el mogollón. Ya no lo está. ¡Eh! Amigo, no me asustes, cabrón. Eh! Eh! ¿De dónde? ¿De dónde coño habéis salido vosotros, cabrones? Hijo de puta, me vais a matar, cabrones. ¡Oh! Corre, hombre. Corre, 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 correcto, corre, corre, correcto, corre, corre, corre. Hijo de puta. ¡Qué sustaco me he dado, chaval! ¡Ay, que me he dado algo! Han llegado refuerzos Mírame aquí, aquí, aquí El problema es que me vean y digan Ah, sí, pues ahora vamos para ti Dios, qué susto me he dado Pero me está gustando la serie, me está gustando Me está gustándotela Estoy fallando todas, eh, macho, no hay ni una Ponerme el zoom Quiero atacarle al machungón ese de los tatuajes Y el pelo raro, tío, que es mi colega Un guerrero de caen todo por el dolor Joder Aquí en medio hay más peñas, sí Bueno, vamos a bajar Dios ¡Vamos! Ostias, ha sacado una lanza de lana del cabrón Ha soltado un hostiaco Ostias, ostias Esto está aquí la cosa un poco jodida Pero bueno, están entrando por aquí ya Bueno, bueno, estamos tomando el castillo Estamos tomándolo Nada, bueno, quedan muchos Ocho solo, perfecto Aquí están los ocho Te vamos a por ellos Mierda Es así, en verdad estoy dándole Intentando apuntar a el que está al fondo Bien, ya está Queda solo ese, sí, solo queda ese Asedio guapo, eh Asedio guapo Ah, mira, por aquí viene una escalera lateral Dios, no lo sabía, qué guapo Habría estado guapísima, tío Y no lo sabía, joder Qué guapo Bueno, asedio impresionante Me ha encantado Vamos a ver la diferencia Ah, sí, queda un enemigo Queda un enemigo Pero bueno, aquí vamos a romper la puerta y vamos a tope por él Yo voy a entrar ahora por aquel lado No, está en la puerta Ah, no, el enemigo Uno es la puerta, simplemente Es que otras veces ha pasado ya Ya está, sí Vale, muerto la puerta Muy bien, muy bien Ok, hecho Back Ala A cascarla A ver, vosotros ¿Alguna misionecilla? ¿Alguno? No, esta misión es nada Un objeto especial No tengo, no he hecho suficientes misiones para acá En cómo va a poder pedir un objeto especial Tórax ¿Dónde van? Pelagir Pelagir Y Pelagir ¿No? Bueno Yo he perdido bastantes enemigos A ver cómo está Eric Oh Eric también estaba Es verdad, no me acordaba Eric también estaba Egedon y Minas Tirith Buah Minas Tirith por Mordor Egedon por Mojersite 2 de Isengard Lo suyo sería Eric Egedon Y Minas Tirith Y buah Sería espectacular Espectacular Vamos a por Eric Uff No, están atacando muy poquitos, eh Están atacando muy poquitos Joder, se me sigue pidiendo la peña Pero tío ¿De qué vas? Que ya son muy pocos Y estamos ganando a serios No lo veo, eh No lo veo, gente No lo veo nada Es que Es que serían 70 y 140 y pico Contra 230 y tantos Venga, voy a probar Pero Voy a probar Pero nada A romper puerta Hay que romper puerta Aquí igual Aquí hay que romper puerta Que me ataquen los cabrones Hostia, es que están hasta por ahí Uff Todo eso que mola La piedra de Eric está allá Miedo me da Romper la puerta Y lo mismo antes Voy a ponerme aquí Desde el más lejos le pueda dar Y voy cagando Me salí por patas Con un desgraciado Ni miro Ni miro si salen ¡No! Sí que salen Sí que salen Sí que salen Sí que salen, cabrones Cubridme Aquí habrá una puerta lateral Mira Duras Eres muy listo Tú y te ando a dar dolor Desde aquí, cabrón Bueno, vamos a ponernos ahí Un poco Bueno, a ver Tengo bastante vida Vamos a cuerpo a cuerpo Venga, va Que estos no parecen Tampoco muy duros Eso sí Eso ya sí Pero estos Kirdills Los amigos de Kirdills No parecen muy duros Aquí, hombre Bigotitos Coño Media hora presidiéndote Oh no, no, no No, no, no No, no, no Vamos, joder Mierda, se ve que me iba a dar el cabrón Ah, sí, se ha muerto ya ¿Dónde estáis subiendo? Todos por aquí, por medio, que no está yendo nadie Subo yo por aquí, a ver que me encuentro Menuda ofensiva, chaval Menuda ofensiva estamos haciendo A Gondor, que vamos, nos estamos cargando En cero coma, eh, nivel 27 Bueno, ahí Ah, vale, refuerzo, me ha asustado Digo, siempre que oigo ahí enlistarse Tropas y tal, digo, ya Ya me van a salir 40 por delante Me caigo, me caigo, me caigo Cabrones, hostia Mirad donde llevo, chaval En todo el Cuellago ahí Han salido por aquí, por la puerta Venga, vamos para allá Hay bastantes amas, eh Vámonos, no habían dan bastantes Venga, vamos para adentro, va, chicos Venga, vamos a tope, venga Hostia, esto no es más que aquí, no hay nada, ¿no? Son simplemente las dos torres Y ahí es donde estarán A ver, por aquí están subiendo más colegas Yo ando y hay más colegas Aunque miedo me da que aparezcan aquí Pua, se enlisten a la tropa De cuando Freddy Mercury, ven aquí No, cabrón Flechas de cerca, no, hijo de puta Flechas de cerca No, cabrón Hostia, por aquí ya están entrando ¿Qué queda aquí? 27, bueno, quedan bastantes Pero... Ah, están todos aquí, chaval Pero ya están entrando algunos ahí, eh Voy a gastar todas las flechas aquí en medio ¿Nuevos enemigos han llegado? Mal rollo, eh Hostias, hostias Que me he quedado en plan sándwich Me he quedado en plan sándwich No me jodas, no me jodas Estoy cagado No, cago ¡Oh, Dios, tío! Todo lo que viene por aquí Corre, 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 corre Vale, la única opción que veo factible de huir Es volver a intentar salir Muy rápidamente ¿Dónde están las flechas? ¿Dónde harían las que se me suma? Hijo de puta No me toques, cabrón ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Venga, entra para adentro todos ahí ¡Hala! Por delante Que yo veo el culo y ya soy bien Venga Seguirán estando un montón más en este lado, ¿no? Están En esta torre Es en la que hay más En la otra y menos Voy para la otra que hay menos Tú desde ahí puedes hacer mucho Mierda, cabrón Mucho mal No me gusta A ver si ahora no se subieron las cargas Vamos para allá Aquí tienen que haber algunos A lo mejor, ¿no? O que Bueno, voy a apuntarles En principio Al cuerpo No a la cabeza Pero bueno Vale Pondemos cabeza ¡Oh! ¡Hijos de puta! ¿Cómo han girado los cabrones con ellos? ¡Eh! Ahí no viene nadie Vamos por ti ¿Flechas? No, cabrones ¿Flechas? No ¡Que nuevos enemigos han llegado! No me jodas ¡75 más, loco! ¡75 más! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Hay que huir, hay que huir Hay que huir Hay que huir Como un desgracio Hay que huir Como un desgracio Como un desgracio La puta es que en la puerta Hay muchos Y más refuerzos No llegan más refuerzos De verdad La serie se va a la mierda ya No llegan más refuerzos Tío No llegan más refuerzos No llegan más refuerzos LOL No llegan más refuerzos Somos tres Somos tres Somos tres Somos tres Somos uno Soy yo Soy yo Contra 73 Hostia, Eric está chungo, eh No, en verdad hemos matado muchos Pero la puta es que eran bastantes Estaba jodido Está guapo, eh Saca una fotico Ahí, toma A punto de De palmarla en Eric No, joder Si me viniese solo por un lado Puta madre, pero Me van a ir por los dos Ah Fin del mapa Fin del mapa No he podido tirar más para allá No puedo para abajo No rodearme, cabrones No rodearme ¡Hijos de puto! ¡Hijos de puta! Me estoy recordando momentos en el de las cabrones No puedo verme de los ataques Putada Putada Ahora encima piden morar mis hombres Bueno, bueno, bueno Es que En verdad no Estaba jodido Jodido Y tan jodido Bueno, 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 bueno Pero ha estado guay Ha estado muy, muy guay Vamos para Mordor A reclutar aquí Peña A ver como sea A tope Minas Tirith ¿Qué? Ahí está Ha estado muy chulo Muy chulo los asedios Ha faltado fuerzas en Eric Pero bueno, hemos, al final He pillado Pina Shelling Pina Shelling ¿No? Sí Sí, sí, sí Nada, esto es seguida irán a por él Eredon seguramente se lance también Pronto Y Minas Tirith puede que también Tampoco va a tardar mucho Pero vamos para Agiliad Eric ya no ha estado en Hasedio Miramos para Minas Morgul Las dos Agilias Caerandros Campamento De todo Y ahora reclutaremos de Mordor Que me pilla más cerca A Isengard No me voy a ir Sí, tengo el campamento avanzado Campamento de paso este de aquí Que lógicamente voy a ir Adiós la putada Adiós la misión que tenía De los orcos Feroces Alco feroces de Mordo No No hay ninguno ya Han caído todos Unos de gracia Qué bueno Bueno, vamos para allá Mira el Morgul La jefe de Morgul no Arquero Orco De Mordor Y venga, cuatro de Morgul Campamento de centenera Orco Joder Joder Pero de verdad Hostia, de verdad Tengo una moral bajísima Tío Evento reciente Pero 21 Buah Buah Hostia Pedazo de grupo de guerra ¿Sabes? No No Tío, no hay Urux Tomas el list Va a ser peor Pero bueno Esto Yo No Yo ahí no Yo aquí Agilidad Atletismo Corre un poquito más Y aquí Venga Me subiré Los puntos A una arma De una mano Por hacer algo Vamos a Agilidad Venga Hacer un ejército Solo de orcos Solo quería Joder Mierda Hombre Solo quería Moverlo Han girado Este Carre humana Venga A ver si os sube la moral Cabrones Vamos caerándonos Vamos caerándonos Voy a ir al Voy a ir al Dueledino También Dueledino Bueno Primero El Leisingar Y luego Dueledino Ok Mejor Me mola Más Bueno 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 Hostia Que dos Ha sido Más guapos Me ha molado Me ha molado Bastante Si Mierda Wow Mira como vienen Los dueledinos Después del asedio Vienen full Vienen full No Habla con el jefe No Carrero Y jinete Ok Bueno Bueno Pues nada Volvemos a estar Otra vez Fuertecillos Y vamos a acercarnos A Egedon Que supone que no Están las fuerzas De Eh Jinete negro Que no están las fuerzas De De Isengar Oh Minas Tiri Chaval Son 500 Hostia En el Rahil También Denethor Son 410 Pues son 570 Contra Hay muy poquitos 29 Ozmog Solo Skank Es imposible Minas Tiri Todavía hoy Por hoy es imposible No Voy a pasar Lo siento Que no voy a entrar No voy a entrar ahí Porque va a ser Otra Va a ser otro Eres Pero A ganar Es que joder La piña se me pira Tío Me cago en dios Eso es porque no Y la moral parece que no suba Si no ganamos Combates Por Por nuestra Propia mano Por nuestro propio Es que no 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 va a subir O sea Los asedios no cuentan Eso sí Como la cagues en un asedio Eso sí que te cuenta Bueno y tanto No te va a contar Pero Sé lo que digo Un combate De encontrar ahí Una tropilla O un algo Eso sí que cuenta Aunque sean Unas caramuzas de orcos Eso ya da moral al grupo Mira 100 Un número redondito Por ejemplo Nuestros salvajes de estos Que corren Mucho más que ellos Que no los voy a pillar En la bebida Ya veréis Ya veréis Como las sedios No va a buen término El de minastiriz Vale No habrá sido derrotado Mira estos Estos cosas Son 40 ¿Cómo corren? 4 con 5 Yo 4 con 8 Vale Entonces sí lo voy a pillar Hacerme la 3-14 Cabrones Vosotros os pillo Como me llamo yo Daniel Venga Vamos para allá ¡No! Y Ejidon ya está listo Venga Es que lo quiero pillar rápido Que me voy para Ejidon Cabrones Vale Ahí los tengo ahí Ahí los tengo Venga Atacamos A tope Vamos a probar Estos nuevos guerreros Bueno Espera un momento Están allí Son 20 Somos el doble Pero vamos a entrar Bien Vamos a entrar Todos junticos Que están tomados por culo También te lo tengo que decir Luego tendrán otros Sí Llegarán nuevos enemigos Otros 20 Y ya está Están muy lejos Vamos a llegar todos De morros Contra Ahora Ahora sí Cargas Venga Vamos Para allá Gente Estoy mandado Tío Por aquí Vamos Vamos allá A ver si esto nos sube un poquito la moral Y ya nos preparamos Para ello ¿Han llegado nuevos refuerzos? Bueno Sí Han llegado nuevos Hostia Son arqueeros Muchos Bueno Esto ya está listo A ver si nos da un poquito de moral Para el grupo Que viene bien Yo creo que sí Vamos Vamos Quedan Dos o tres Por ahí Seis Cinco Venga Os doy Cinco segundos Para el cinco Cuatro Tres Dos Uno Venga Que sí Que ya está Más rápido Cero Bien chicos Bien chicos Nosotros que hemos tenido alguna baja O solo un herido Fantástico 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 Da la moral Mira Yo encima Me viene para capturar Me hace falta Porcoferos de Mordor Oh Estos son los de la misión Ya tengo ocho Perfecto Trozo de metal Que me venía bien Doce puntos de moral Esto es lo que yo quería Algunos soldados Aún pueden subirse Eso es Y ahora sí Vámonos para Egedon Influencia Con Eisingar De trece a quince Se ha quedado Pero si antes No me salió en el capítulo anterior O en el O hace dos De tres a cinco Ahora de repente De trece a quince Que guay Va a ser de noche El asalto a Egedon Según parece Cien Cien Tal Trescientos Va a estar ahí la cosa Va a estar interesante Y la cosa interesante La dejamos siempre Para el próximo capítulo Que cabrón que soy Bueno Venga Dejamos esto por aquí Y nos vemos en el siguiente De acuerdo Venga Va a estar guay Pillaremos Egedon A ver si se mueven O están viniendo tropas Y algunas para Erek Y nos Y hacemos también Erek Estaría lo suyo Estaría guay Egedon y Erek Por lo tanto Solo nos quedaría una cosa Solo nos quedaría Minas Tirith Que de momento Está Mordor ahí Intentándolo Pero no creo Lo guay es que Parece que siempre Cuando asaltan Lo asaltan una facción sola No puedan unirse más No se puedan unir El ar de Ya me entendéis Que son fuerzas de Isengar Fuerzas de tal Todas ahí Entonces molaría mucho Sería una auténtica batalla Impresionante Que por cierto Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso Minas Tirith Hostia es que nunca Se ha ido Minas Tirith Estaba pensando Solo serán los campos Del Peléron Pero nos saldremos Nosotros bajo A lo mejor con un par De escalas Y también para romper la puerta Aunque la puerta De Minas Tirith Es mucha tela marinar O a lo mejor sale un ariete Joder No tengo ni puta idea Pero tiene que estar muy guapo En fin Ya lo veremos Seguro que lo veremos Dejo esto por aquí Y nos vemos en este capítulo ¿De acuerdo? Venga Un saludo de Ernie LH Hasta la próxima